No todos los días se puede disfrutar de uno de los vehículos más emblemáticos de nuestras carreteras como este, un coche único y especial en todos los sentidos. Heredero del Jeep Willys de 1941 es uno de los pocos todoterrenos puros que quedan en el mercado y además en este caso un modelo completamente preparado. Hoy os contamos todo lo que hay que saber sobre el Jeep Wrangler. El Jeep Wrangler es un todoterreno del segmento B que fue creado en 1986 para sustituir al Willys. La marca lo creó buscando nuevos compradores pero sin perder las condiciones off-road que la hicieron famosa. Sus principales competidores en el mercado son el Toyota Land Cruiser y el Mercedes Clase G. El diseño exterior de este Jeep Wrangler nada tiene que ver con el que se vende de serie ya que este es un modelo completamente preparado. Su calandra central que es uno de los emblemas de la firma no es la original aunque sí mantiene sus faros característicos redondos. Entre las modificaciones realizadas en este modelo está el capó más elevado en la parte central que la versión original y con unas entradas de aire en los laterales completamente funcionales. También el paragolpes delantero ha sido sustituido por uno de acero con las luces antiniebla incorporadas y se ha añadido en la parte de abajo unos protectores de bajos de duro aluminio. En sus laterales tiene unos ensanchados pasos de rueda con aletines modificados, estriberas en el lateral y unos neumáticos con tacos para adaptarse a todos los terrenos fuera de carretera. Gracias a la suspensión modificada el Wrangler tiene mayor altura al suelo mejorando el ángulo de ataque y de salida para poder afrontar subidas y bajadas pronunciadas sin que los paragolpes toquen el suelo. Además de un buen ángulo ventral para atravesar terrenos con obstáculos sin que peguen en la parte inferior del vehículo. El interior del Jeep Wrangler es sencillo con un cuadro de mandos analógico y con estas barras antivuelco en todo el vehículo para proteger la estructura del chasis y a los ocupantes en caso de accidente. En el apartado multimedia dispone de una pantalla de 6,5 pulgadas con sistema de infoentretenimiento y en la parte baja de la consola central se ubica el cambio de marchas automático y la palanca reductora. Una de las curiosidades del Jeep Wrangler son estos enganches de seguridad en el capó. Este Jeep Wrangler se presenta con unas medidas de 2,20 metros de ancho, 1,97 metros de alto y 4,88 metros de largo. La capacidad del maletero es de 533 litros con todos los asientos disponibles y de hasta 1910 con los asientos abatidos. El Jeep Wrangler está disponible en opciones diésel, gasolina y una híbrida enchufable. Sus potencias van desde los 177 a los 470 caballos de la versión más potente, la Rubicon 392. Este Jeep Wrangler está modificado, ya lo sabemos, sobre la versión Sahara de 200 caballos diésel que ofrece un consumo medio de 9 litros a los 100, gracias a un consumo en carretera de 7,9 litros a los 100 kilómetros y a un consumo urbano de 10,8 litros a los 100. Su depósito de 85 litros ofrece una autonomía de 900 kilómetros. En tanto, la autonomía 100% eléctrica de la versión híbrida enchufable es de 53 kilómetros. La última generación del Jeep Wrangler salió en 2017 y se mantiene en la actualidad. Por las restricciones medioambientales, actualmente solo se vende nuevo en versión híbrida enchufable y la marca está trabajando para poder ofrecerlo en breve también en opción 100% eléctrica. En nuestros concesionarios se puede encontrar esta versión completamente modificada desde 55.900 euros y el modelo desde 30.990 euros. ¡Gracias! ¡Gracias!